Este año hay elecciones en Bolivia, hay elecciones en Bolivia, el 20 de octubre, unos días antes de las elecciones aquí en nuestro país, se va a votar en Bolivia. Quedó establecido el calendario por el Supremo Tribunal Electoral Boliviano, 20 de octubre, 9 partidos y alianzas políticas son los que están habilitados para la carrera electoral, el movimiento nacionalista revolucionario, el Partido Demócrata Cristiano, el movimiento al socialismo, en fin. 9 partidos y alianzas electorales. Ya estamos en este momento en la etapa del empadronamiento masivo que va del 31 de mayo al 14 de julio, acaba de terminar. La inscripción de los candidatos a diputados y a senadores vence el 19 de julio, en unos días. La publicación de los candidatos a diputados y senadores se va a dar a conocer el 11 de agosto, después vendrá el plazo de inhabilitaciones, en fin. Estamos con el proceso electoral desatado en Bolivia. Bolivia que es un país que ha crecido de una manera impresionante desde la llegada de Evo Morales a la presidencia. El desarrollo en todos los aspectos que uno se imagine de la economía boliviana y de las políticas sociales en Bolivia es realmente digno de elogio. Hay un muy ambicioso plan de viviendas que se ha lanzado en los últimos tiempos con créditos, con financiaciones para la autoconstrucción. Bueno, el reparto de regalías entre los trabajadores, un doble aguinaldo cuando se superan metas de producción, una cantidad de medidas realmente impresionantes y de ese desarrollo de políticas integrales beneficiosas para los sectores populares en Bolivia, Evo Morales aspira a la reelección. Intentaron que no sucediera eso, ponerle palos en la rueda, decir que no era constitucional. Bueno, hubo alguna controversia leguleya, pero la cuestión es que finalmente Evo va a ser candidato a presidente nuevamente y la oposición está haciendo grandes esfuerzos por que no logre una reelección. Yo los invito a que compartamos dos videos, uno de ellos grabado por un intendente de Lima, peruano, intendente de Lima, que en su auto se graba hablando él de Evo Morales. Y después los voy a invitar a compartir un video en el cual se lo ve al vicepresidente boliviano, García Lineras, poniéndole el micrófono en realidad a una criatura aymará, hablando de los valores de ese pueblo y hablando de Evo Morales. Prestenle atención a los dos materiales, no tienen desperdicio, el de la nena es realmente impresionante, vale la pena que lo compartamos. Ahí van. Nadie habla de Bolivia, nadie miró a Bolivia, y Bolivia realmente es un fenómeno ahora, de desarrollo y de progreso, un país que ha crecido más que cualquier otro país de Latinoamérica, con un modelo económico hecho a la medida de su país. Como Bolivia, con un presidente que nadie le dio importancia, porque obviamente somos un poco racistas, y como no tiene un buen dejo y no habla muy bien el español, entonces lo miramos de perfil. Pero Evo Morales ha defendido a su tierra como a nadie, y es un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo claro, cercano, de que el neoliberalismo no es la mejor forma de gobierno, porque queda muy poco para el Perú, y todo lo que ganan las empresas extranjeras se va a las cuentas de ellos en el extranjero, no se reinvierte en el Perú. Por ejemplo, en el Perú no hay una industria, y todo lo que está manejado en el Perú, por las corporaciones y por los grandes moles y el comercio, y los servicios, y la salud, y la entrega de nuestros recursos naturales, se está en manos de extranjeros. Acá a los peruanos nos gusta complicarnos la vida, en lugar de copiar lo bueno de otros países, siempre copiamos lo malo de otros países. Pero no hemos copiado lo bueno, por ejemplo, en este caso de Bolivia. Decir que Bolivia no debería existir, dijo Don Francisco en una reunión que tuvimos personalmente, cuando hacíamos la Teletón juntos, y había un representante de Bolivia. Se atrevió a decir semejante barbaridad. La representante de Bolivia, que era una mujer que organizaba la Teletón en Bolivia, se puso a llorar, me acuerdo, en la casa de Don Francisco. Don Francisco se tuvo que disculpar de la barbaridad que había dicho. Ese país no debería existir. Bueno, ese país que no debería existir, que no tiene mar, ya está pensando en grande salir al Atlántico por el Paraná. Y le va a tomar mucho tiempo, mucho trabajo, pero lo van a hacer, porque Bolivia ya es dueño de sus recursos naturales, dueño de sus recursos naturales. Estoy con una guagua, quiero recitar, me ha dicho. Entonces, antes de hablar, primero las guaguas. Vamos a oírle lo que recita. ¡Nayasatatua, Luciana Victoria Tapia Colque, Condoriri Carangas, Oraken Kamasiritua, Acapachanza, Machapar Aru, Istayapjama, Ucasas, Karakewa, Coyasuyu Marca. Coyasuyu hacha munan alcatatua, hacha chilanacansa, Oraquipa, Tawantinsuyu, Marcan, Wawapa, Intitatani, Paxima mani, Alcipatua, Coyasuyu hacha munan alcatatua, Kuntisuyumpi, Cinca suyumpi, Ucamaraki, Antisuyumpi, Mayakui baltere, Coyang marcaru, Hacha munan alcatatua, Ay nimpi, 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 Sartasiritanua, Kusisiñampi, Kamasiritanua, Ay maruawitatua, Abiyayalau munan alhuapatua, Acapachanzara, Keja lupinlupjatawa, Machajmara, Hacharu, Aptanyani, Coyasuyu ha, Uinyay, Haken, Markapawa, Saru na kasaha, Untasi saha, Hachaha, Hachanyau kutitu, Wipalawi ha, Saha, Naira kataru, Sartasi nyani, Han walihakin na kaha, Sarpana, Koyasuyu markasaru, Hachanyau wawakisi, Han kolun, Zarkaranakaha, Bolivia, Marcaruja, Tunantay munanpe, Ukatawa, Evo Morales, Zilatampiwa, Iwasaj, Chamanchesi nyani, Haya ya koyasuyu markas, Haya ya, Haya ya, Presidente Evo Morales, Aima, Haya ya, Haya ya, Ayukupiaza, Haya ya, Haya ya, Proceso de Cambio, Haya ya, Yuspa Garpa. ¡Bravo! Impresionante, Te tengo la piel de gallina De escuchar a esta criatura hermosa, Aymara, Que nos enseña tanto, Y bueno, La gloriosa, El glorioso Estado Plurinacional, Boliviano, Invencible, Con ese pueblo, Invencible, De la mano de Evo, Así que bueno, Este año, Esperemos hacer la fuerza necesaria También allá, Para que Evo, Pueda seguir adelante Con este proceso Que llevo adelante Desde hace algunos años. Gracias.